Llevando alegría y energía a su hogar. Leonardo Villalobos y Andreina Nechme. Compañeros perfectos. Al final del día. Unión Radio. 6.43 minutos de la tarde. Seguimos con mucho más de Al Final del Día a través de la señal de Unión Radio 90.3 FM. Al inicio del programa, bueno, dijimos que íbamos a hablar sobre cómo lograr tener relaciones sanas. Y para eso nos acompaña Carla Acevey de Sánchez. Ella es conferencista, coach y líder certificada del Proyecto Internacional de Autoestima y renacedora profesional. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Feliz. Tu forma parte ya de la casa. Sí, tiempo que hablamos con ella, por cierto. Pero contenta, contenta de estar aquí con ustedes y además con un temazo. Lo estábamos diciendo antes de entrar al aire, ¿ah? Sí, un temazo. Este tema de hoy, cómo lograr tener relaciones sanas. Parece muy sencillo, la verdad, pero cuando nos damos cuenta y hacemos retrospectiva, entendemos que hay muchas cosas que, como seres humanos, tenemos que mejorar, tenemos que evaluar nuestro pasado, nuestra infancia, para poder avanzar y tener una relación sana. ¿Cómo comenzar por allí? Que es tan difícil destapar esos fantasmas. Me encanta eso que estás diciendo, Andreina, porque ciertamente, digamos, el ángulo, tengo muchos años trabajando con las relaciones, pero el ángulo desde donde lo estoy enfocando ahora es que vayas a revisar aquellas cosas que tú viviste en tu infancia, aquellas huellas que pudieron haber dejado, lo que compartiste con tus padres, porque eso, de alguna manera, ha definido cómo tú miras el amor, cómo miras a los hombres, cuál es la idea que tienes de las relaciones. Y eso está grabado en tu psique. Entonces, por ejemplo, si tú viviste en una relación donde todos tenemos cositas en nuestra casa, ¿verdad? Pero supongamos que tú estuviste en una relación que tú veías a tus padres, donde de pronto eran distantes o papá nunca estaba presente ni emocional ni de pronto estaba allí para compartir, para hablar. Entonces, en tu vida de adulto, tú buscas ese tipo de relaciones porque eso es lo que es familiar para ti. Eso es lo conocido. Entonces, puede haber una parte consciente de ti que diga, ay, no, yo quiero un hombre comprometido, un hombre, un compañero, pero lo que realmente atraes y lo que tú buscas para relacionarte se corresponde más con eso que tú viviste en tu infancia. ¿Sabes qué? Hay algo que leí hace un tiempo y me pareció terrible, importante y hermoso a la vez. Y era que los niños, a medida que se desarrollan, que crecen, van normalizando las relaciones que ven en su casa. Entonces, si un niño ve que la mamá le levanta la voz al papá, cree que es lo correcto. O si una niña ve que la mamá acepta algún tipo de violencia, cree que es lo correcto. Que es lo normal. Que es lo normal. E inconscientemente, bueno, tú conoces mucho más el tema que yo, pero inconscientemente vas grabando esos patrones y en algún momento buscas personas que te puedan dar esa normalidad con la que te desarrollaste en el hogar. Absolutamente. Eso es lo que yo, yo lo describo de esta manera. Cuando tú estás en tu casa o cuando tú estás en la barriga de tu mamá, lo que tú experimentas en ese momento es tu mundo. Porque un bebé o un niño no tiene la posibilidad de compararse con el apartamento del lado o con la familia del lado. Entonces, eso se vuelve lo único que tú conoces. Y luego se desarrolla esto que en psicología llamamos lealtad familiar inconsciente. Esta forma de nosotros amar a nuestros padres hace que busquemos lo conocido. Eso que tú, Leonardo, decías, normalizar. Entonces, aunque conscientemente, como decía hace un rato, tú digas, no, mira, yo quiero una relación con un hombre así, asado, de determinada manera, lo que tú vas a, con lo que tú vas a conectar es con lo que te es familiar. Y eso que te es familiar, muy bien lo pudiste, lo describiste hace un rato, Leonardo. Puede ser violencia, puede ser maltrato, puede ser infidelidad, puede ser distancia emocional, física. Entonces, eso es lo que vas a perpetuar una y otra vez hasta que hagas ese trabajo de conciencia que te permita reconocer de dónde vienes y cerrar de alguna forma con esa dinámica, con esa forma que tuviste y que normalizaste de que eran la vida y las relaciones. Importante que la gente entienda que sí se puede tener relaciones sanas aún viniendo de una familia disfuncional, de padres maltratadores o de padres ausentes, porque mucha gente, lo que pasa con eso es, y lo que decía al principio, no quieren destapar como que esa olla de cosas oscuras, no quieren descubrir o enfrentarse a los fantasmas del pasado por el simple hecho de no, o sea, de miedo, por tener miedo. Entonces, viven repitiendo los patrones y dicen, bueno, me justifico porque yo tuve una infancia así, esto es lo que puedo dar, porque yo fui maltratado, yo también soy maltratador, entonces, claro, vivimos repitiendo y eso es lo que viene de generación en generación. Hay que cortar con eso y la gente tiene que entender que sí puedes tener una relación sana. Sí, solo que es un trabajo que requiere compromiso, que requiere esfuerzo, porque de lo contrario, además, digamos, lo importante es que la gente tome conciencia que el costo cuando tú no resuelves eso es muy alto, porque eso significa fracaso en fracaso, discusiones, violencia, cuando vas repitiendo esos patrones de los cuales tú estabas hablando, Andreín, entonces, claro que eso se puede cambiar, pero para ello, tú tienes que hacer un trabajo personal que te lleve precisamente, primero a tomar conciencia, qué es lo que viví en casa, cómo lo estoy repitiendo, cuáles son esos comandos que se quedaron en mi cabeza, los hombres son abusivos, las mujeres son sumisas, las relaciones son difíciles, en la relación alguien gana y alguien pierde, todos esos pensamientos que se quedan grabados en nuestro inconsciente son los que tengo que limpiar y transformar para poder crear una realidad distinta y para poder elegir a otro tipo de personas que sean diferentes a eso que fue lo conocido en mi infancia. Yo creo que los seres humanos tenemos que hacer una reprogramación en el entendimiento, porque quien piensa diferente a ti no es tu enemigo. Comprender que de manera religiosa, familiar, los valores son distintos y eso no quiere decir que tú y yo no pensemos en lo mismo de diferentes formas. Tenemos muchas veces la imaginación, aspiración de que la otra persona reaccione como yo quiero, como yo reaccionaría, que diga o se comporte como yo quiero, como yo me comportaría y entendemos que tal vez una reacción distinta o un comportamiento distinto pueda ser cónsono aunque no igual, pero queremos que sea exactamente igual a mí porque si no me genera un conflicto. Porque uno de los aprendizajes más grandes que tuvimos en nuestra infancia es que el amor es condicionado, entonces nosotros creemos que nuestra valía está asociada a tener la razón y a que por tanto quiero que sea desde mi punto de vista como yo estoy acostumbrada y en eso se nos puede ir la vida y peleando con las personas tratando de imponer eso que para mí es un punto de vista o el único punto de vista. Entonces si es verdad que requiere como tú lo decías Leonardo, reprogramación, requiere conciencia para poder mirar y decir oye a lo mejor ella no piensa igual o no se expresa igual pero hay puntos de coincidencia porque en una relación nunca vas a encontrar a alguien que sea totalmente jamás porque si no que aburrido que aburrido y es que uno con uno mismo tiene sus conflictos imagínate con otra persona que está fuera de ti entonces lo importante es tener esa conciencia de dónde vengo cómo influyeron qué tengo que cambiar y por supuesto trabajar en la autoestima porque en la medida en que yo me siento fuerte en quien soy me siento segura no me importa que Leonardo que Andreina cualquiera que nos esté oyendo piense distinto porque entiendo que hay cabida para todo y además aprendes con esa autoestima alta aprendes a poner límites a saber cuándo decir que no y a entender qué es lo que vales qué es lo que mereces y lo que merece el otro también en respeto tienes un taller Carla si voy a estar dando este sábado un workshop que se llama rompe con los patrones familiares limitantes precisamente para poder mirar qué heredé de mi familia que hoy está influyendo en la forma como me relaciono cómo vivo las relaciones además no sólo con las personas cómo me relaciono con el dinero por ejemplo eso tiene que ver con qué aprendí yo en casa y cómo miro al dinero entonces en la medida en que yo le pongo conciencia de eso y puedo aprender cómo transformar esa mirada y esa relación que yo tengo con las personas y con las cosas o con las circunstancias con el mundo en general entonces puedo crear una vida mucho más fluida unas relaciones mucho más plenas que sean mucho llenas de más de más paz que es básicamente lo que en general el ser humano está buscando tal cual oye en cuanto al respeto y a la convivencia en las relaciones cada vez que decimos relaciones pensamos en una pareja pero entonces es el amigo el compañero de trabajo el vecino el hijo los familiares de tu pareja porque esa es otra yo hablaba en esto de una amiga que me decía es que el hermano de él a mí no me porque tú no vas a vivir con el hermano de él tú el hermano de él lo respetas allá y es su hermano y seguirá siendo su hermano no tiene su hermano que adaptarse a lo que tú quieres porque precisamente el respeto del espacio es lo que permite que esas relaciones puedan funcionar no tenemos que vernos todos los días no tenemos que ser compadres ni jugar dominó ni hacer una fiesta todos los fines de semana pero en el momento en que estemos tiene que haber ese respeto a los límites a los que tú piensas a los que tú eres y a los que a ti te gusta e igual creo que ahí radica todo en el tema de las relaciones creo que radica en el respeto del espacio del tiempo del momento del pensamiento de cada quien y más allá de eso cuando tú quieres transgredir ese espacio del otro es donde viene el problema sí digamos en teoría luce es así es así como deberíamos relacionarnos pero no siempre es tan fácil porque precisamente todos los patrones inconscientes que están albergados en nuestra psique están ahí son como botones que nosotros tenemos y alguien de pronto nos toca un botón y ahí sale eso que me da rabia o eso donde yo quiero dominar o no me voy a dejar o porque él se cree tal o cual cosa y que hay gente que al hacerlo como eso es lo que ha visto normal que dice Leonardo se sienten orgullosos por ser así porque yo digo las cosas de frente porque como si pero una cosa es que tú digas las cosas de frente y como son con la verdad otra cosa es que hieras al momento de decirla una cosa es que tú obviamente seas irreverente en algunos casos pero no que seas transgresor en situaciones donde no lo amerita entonces ahí es donde mira un freno porque hay que estudiar adentro el tema es hacia adentro así es lo que pasa es que es mucho más cómodo pensar que el otro es el que tiene que cambiar pero lo que verdaderamente te da felicidad y lo que hace que tus relaciones sean pacíficas es como tú lo dices Andrina trabajando en mí no y necesariamente el otro a lo mejor no tiene que cambiar o no quiere cambiar yo lo acepto o no claro o sea de esa manera no me gusta y punto y si no me gusta y me hace daño cerca me alejo exacto pero lo dejas allá así sea familia si la gente familia es familia no no señores no no estamos obligados hay momentos donde a veces hay que alejarse hay que hacer el curso este con Carla hay que ir a hacer este workshop bueno esa es la invitación además va a ser por Zoom así que donde sea que estén maravilloso un par de horas bien nutritivas y productivas así que me pueden seguir por arroba Carla A de Sánchez si no me siguen hasta ahora y por supuesto la invitación está abierta para que todas las personas puedan participar Carla A de Sánchez así tal cual Carla con doble A de Sánchez exactamente muchas gracias Carla por acompañarnos gracias por estar aquí bueno la próxima vez hablaremos de otros temas porque esto esto siempre pica y se extiende esto es largo y tendido y nos encanta porque verdad aquí nos relajamos y hacemos catarsis todos gracias por acompañarnos estábamos conversando con Carla A de Sánchez ella es conferencista coach y líder del proyecto internacional yo siempre hago catarsis con estas conversaciones a ti te encanta a mi esto me encanta si yo no hubiese estudiado comunicación yo estudiaba psicología te lo juro 6.57 vamos al corte ya venimos con la última media hora no me cambien de al final del día que hagan terapia vayan a terapia